Dos individuos de nacionalidad argelina se han colado esta pasada madrugada en el edificio quemado de Campanare en Valencia. Varios agentes de policía detectaron su presencia al ver las linternas que usaban para manejarse entre las ruinas. Fueron siguiendo su rastro hasta que les pudieron dar el alto. Les detuvieron con material de grifería y cañería de cobre. Cargaban mochilas para guardar cualquier objeto de valor que pudieran encontrar. No es la primera vez que los ladrones se aprovechan de las desgracias ajenas para tratar de hacer negocio. Ante el temor de que otros ladrones quisieran acceder al edificio, los mandos policiales han reforzado la vigilancia. Además advierten que todavía es peligroso caminar por el interior y hay riesgo vital de derrumbe. De momento al edificio solo ha cedido la policía científica tratando de determinar el origen del fuego. De momento se desconoce cuál fue el origen del fuego, pero se sospecha que el foco pudo estar en un cortocircuito. La jueza de instrucción mantiene el secreto de sumario mientras continúan las investigaciones sobre el origen y la razón de la virulencia de la propagación.